A ver, buenos días a todos, amores. Vamos a comenzar y primero vamos a cantar, ¿de acuerdo? Vamos a cantar bien fuerte. Hoy les vengo a enseñar esta pequeña canción, así que lo vamos a hacer todos en casita, así que le vamos a cantar ahorita a mami y a papi. Vamos a repetir, ¿de acuerdo? A ver, todos, en el parque me encontré un animal muy singular que tenía la mano así, la otra así y hacía cuiricui a un lado y hacía cuo cuorocuo al otro. ¡Eso! Más rápido, ustedes pueden. En el parque me encontré un animal muy singular que tenía la mano así, la otra así, estaba así, los hombros, los hombros, estaba así y hacía cuiricui y hacía cuo cuorocuo. ¡Eso! Más rápido, en el parque me encontré un animal muy singular que tenía la mano así, la otra así, estaba así. ¡Eso! Muy bien, lo hicieron muy bien, chicos. Muy bien, amores, ya tenemos lista nuestra plasti. Yo también, yo también tengo plasti de color verde. Creo que ganó la plasti verde. Ok, y vamos a comenzar. Hoy quiero mostrarles esta figura, ¿de acuerdo? ¿Alguien sabe cómo se llama esta figura? ¿De acuerdo? Primero la vamos a hacer con nuestro dedo. Entonces, levantemos nuestro dedito, por favor, dedito arriba, y vamos a hacer un círculo. Círculo. Hagan un círculo grandote con su dedo. ¡Eso! Muy bien. Este es un círculo. Círculo. A ver, chicos, quiero escucharlos. Activen su micrófono y díganme cómo se llama este. ¿Se llama? Un círculo. ¿Se llama? Un círculo. 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 ¡Eso! Círculo. ¿Cómo se llama? Círculo. Un círculo. Muy bien, perfecto. A ver, vamos a buscar en casita cosas que tengan forma de círculo y me tienen que traer una. Por ejemplo, la tapa de mi plástico tiene forma de círculo. ¿Vean? Se parece a la figura. Círculo. Ahorita voy a contar hasta diez y tienen que ir a buscar a casita algo que tenga forma de círculo y me lo tienen que mostrar. ¿Ok? Comenzamos a contar. ¡Uno! Más pregunta. ¿Alguien me puede decir? This meeting is being recorded. A ver, ¿alguien me puede decir, chicos, qué color es este círculo? ¡Rojo! 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 Muy bien. Este círculo es de color rojo. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la plástica? Ahora sí, la vamos a sacar, por favor. Saquemos nuestra plástica. Saquemos la plástica. ¿De acuerdo? Solamente voy a sacar yo un pedacito porque después vamos a seguir usando más plástica. ¿Ok? Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De preferencia, amores, cada vez que usemos plasticina, vamos a colocar un cuaderno o algo más abajo en la mesa porque usualmente la plástica se queda pegada. ¿Ok? Así que, amores, vamos a usar o un cuadernito viejito o un libro en nuestra mesa o una hoja para que nuestra mesa no se manche. ¿Ok? Bien. ¿Qué vamos a hacer? Agarramos un pedacito de plástico y vamos a hacer un círculo. Círculo. ¿Ok? Vamos a comenzar a hacer un círculo. Primero, vamos a hacer como una lombricita y vamos a tratar de formar un círculo. ¿Ok? Vamos a formar varios. Así que el primer círculo nos puede ayudar un poquito, mami, pero el siguiente ya lo tenemos que hacer nosotros solitos. ¿Ok? Traten de formar un círculo con nuestra plasticina. Ahora, vamos a hacer un círculo. Este es mi primer círculo. Ahora, vamos a hacer un círculo todavía más pequeño que el que hicimos. ¿Ok? Volvemos a hacer nuestra lombricita. Otro circulito. Pero esta vez va a ser más pequeñito. ¿Ok? Tratemos de hacer un círculo más pequeñito y lo ponemos a lado. Círculo pequeño con plástico. El último círculo va a ser el más grande. ¿Ok? Yo voy a agarrar más plastic. Y ahora tiene que ser un círculo mucho más grande que los otros dos. ¿Ok? Vamos, por favor, a hacer nuestra serpiente bien grandota. ¿De acuerdo? Bien grandota esa serpiente para que nos quede un círculo bien grandote. ¿Ok? Así. Tenemos uno pequeño, uno mediano y uno grandote. ¿Ok? Vamos a ver cómo nos queda nuestro círculo. Los nenes que ya terminaron, ya tienen sus círculos en la mesa. Vamos a ver ahora desde nuestro lugar. ¿Ok? Los nenes que ya terminamos, desde nuestro lugar donde estamos sentaditos, vamos a ver para todos lados y busquemos en nuestra casita. Sí, pueden ser cosas grandes. No me las tienen que mostrar. Solamente díganme algo que tengamos más en casita. ¿De acuerdo? Que sea redondo, que sea un círculo. Busquemos algo, por favor. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Mañana vamos a tener que tener lista para nuestra clase papel de china, goma y una tapita. La tapita nos va a servir para colocar un poquito de goma acá. ¿De acuerdo? Es importante que la tengamos, ¿de acuerdo? Para que los nenes, cuando vengan al colegio, ya estén acostumbrados, ¿de acuerdo? A utilizar la goma en una tapita, ¿sí? Vamos a guardar ya nuestra plasticina. Vamos a hacer una bolita de la plasti, amores. Una bolita de la plasti y la vamos a colocar en su lugar porque si no la cerramos se nos va a arruinar, ¿sí? Guardamos, plasti, amores. Los felicito.